Saludar a todos los medios de comunicación y a todos los medios públicos de nuestro periodo de trabajo posible. Como viene la jornada del COE de esta tarde, hemos terminado, hoy hemos llegado la primera vez en la prisión. Mantener esta cuarentena comisionada desde el primero al 30 de junio del presente año. Y como primera conclusión, a través del problema que se suscita en la Caja Nacional de Salud en el tema de control de sus pacientes positivos que se hayan instalado en esos domicilios, se les está solicitando y exigiendo que la Caja Nacional, como lo hace el Secretario de Salud, pueda prever los ambientes necesarios para el aislamiento de pacientes sospechosos de contacto a los pacientes positivos y asimismo a los pacientes que se convierten. Como se dice, la determinación se asume para el próximo jueves, que se estaría llevando a cabo el día jueves de aquí a una semana, se pueda acelerar la fuerza de funcionamiento del Departamento COVID-Seguina, el cual prácticamente se ha concluido en la etapa de estructura, en el tema de instalación de lleves de oxígeno. Actualmente se está tratando el tema del equipamiento, tanto del Hospital Daniel Bacamut que se está disponiendo, y asimismo las adquisiciones que ha realizado el Caja Nacional de Salud. Y como tercera determinación, se realizará una inspección conjunta, el día a miércoles a horas 9 de la mañana, entre las instituciones de Concipo, conestros de médicos, hospital Daniel Bacamut que ejército y la policía, para verificar el cumplimiento y la voz del funcionamiento del Departamento COVID-Seguina. También se está asimiendo compromiso en que la Gobernación debe colaborar en el cierre de los accesos transvestinos que tiene la ciudad de Potosí, para evitar la transitabilidad de las movilidades que vienen sin ninguna medida. Y asimismo se hace un compromiso de los organismos de seguridad, tanto al ejército, a la policía, entre tantos días a la pandemia o a la cuarentena. Estas son las determinaciones de los que se pueden desarrollar. ¡Gracias!